Cali es una palabra griega que significa bello y es el nombre del proyecto a partir del cual fue desarrollada una novedosa prótesis mamaria la cual es personalizada, evita la irritación en la piel y problemas de espalda. Esta prótesis creada por el estudiante del QCI Eric Adrián Muñoz Arellano con el apoyo de la investigadora Inés Jiménez Palomar tiene muchas ventajas para las mujeres que sufrieron la extirpación de algún seno por cáncer de mama. La primera ventaja es de que es personalizada, eso se refiere que cada prótesis es hecha medida para cada una de las mujeres, la segunda ventaja es de que está en un diseño orgánico que permite la ventilación del aire, gracias a que tiene ventilación del aire evitamos el salpullido y la irritación en la en la piel de la mujer, además gracias a este diseño orgánico permite el flujo de líquidos, gracias a que tiene el flujo de líquidos evitamos la retención de los líquidos mismos permitiendo que la prótesis pueda ser sumergida en cualquier medio acuoso. Las prótesis fabricadas con silicona que se comercializan en el mercado tienen muchas desventajas. La silicona es un material que no soporta mucho, no soporta medios con pH elevados, entonces a la hora de que tiene contacto con el mismo sudor de la mujer con agua de mar o agua de alberca se empieza a degradar. Al mismo tiempo estas prótesis no permiten, como es una prótesis totalmente cerrada, no permite la ventilación, no permite el flujo del aire entre la prótesis y la piel de la paciente, entonces esto produce mucha irritación y mucho salpullido en la piel de la mujer. Los pacientes que desean adquirir una prótesis deberán primero apuntarse en una lista de espera. Nosotros recibimos a las pacientes y les realizamos que llenen un formulario en el que recabamos datos como para hacer un estudio clínico, posteriormente pasan a un diagnóstico, en este diagnóstico se es valorada la cicatriz causada por la mastectomía, se realiza un escane tridimensional del tórax de la mujer, así como del seno y de la cicatriz y posteriormente se toman medidas del tórax y del seno y se pesa el mismo. Una vez hecho esto nosotros recopilamos todos los datos y hacemos todo el proceso de edición y de impresión. Luego se hace la prótesis, la cual se forra de alguna tela deportiva considerando los gustos de cada mujer. Las interesadas en esta prótesis pueden escribir al correo protesis.cali.gmail.com o en Facebook en Proyecto Cali para dudas y solicitar información. Con imágenes de Sergio Guzmán Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.